Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Cursiendo con Soraya. Otro domingo más estoy aquí presentándoos un tutorial de reciclaje. Ya sabéis que lo hago en muchísimas ocasiones y me encanta. Quien no tiene un vaquero o dos o tres guardados en el armario que resulta que no lo tiramos porque nos lo vamos a poner, pero luego no nos lo ponemos, pues este es el momento de darle una segunda oportunidad, un segundo uso. Estos vaqueros que me encargan, pero que ya no me los supongo, voy a hacer un peto, un vestido con unos tirantes, súper fácil, rápido, bueno, me encanta cómo ha quedado y vosotros vais a ver el resultado después. Hay que tener solamente unas tijeras y una máquina de coser. Seguid mis pasos y lo vemos. Que por cierto, que os tenéis que suscribir y que todos los domingos en Instagram y en Facebook veis mis vídeos y me podréis ver en historias. Entonces, que vamos, bueno, salón. Cogemos una regla. Te he puesto los vaqueros igualaditos, uno con otro. Voy a cortar lo máximo posible. Aquí. Saco la línea recta con la regla. Y voy a cortar. Puedo cortar una parte solo porque esto es muy gordo, ya no sé que tengamos unas tijeras, pues, gordas, no nos va a cortar. A mí, estos trocitos así con pedazos, creo que el vaquero, el vestido va a quedar con mucha personalidad. Y aquí voy a ir. Intento no cortar el bolsillo, ¿vale? Porque lo quiero aprovechar. Esto lo reservamos. Aquí lo corto. Y voy a abrir por la mitad. Esta parte que está con doble costura no la voy a tocar, pero esta sí. Lo voy a abrir. Vale, ya tenemos abierto las dos partes. Ahora lo voy a poner, no es igual de grande, ya sabéis que la parte de adelante, siempre en un pantalón, es más estrecha que la parte de atrás. Pero a nosotros nos va a dar igual, porque eso va a hacer que quede más bonito el pantalón. Lo ponemos así, bien ajustadito. Este bajo nos va a servir para que nos quede la parte de abajo muy bonita. Lo ponemos bien estirado. Y aquí vamos a dibujar, vamos a dejar toda la anchura que podamos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un dibujo, el cuello, no sé si se aprecia bien. Y vamos a bajar. Mira, lo voy a hacer con rotulador, que igual se ve mejor. Voy a hacer así. Y la sisa. Y voy a cortar. Aquí voy a dejar un poquito de margen. Y aquí es el cuello. El otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Igualo bien todas las costuras. Y voy a recortarlo. Como va a ser la parte de atrás, tenemos dos opciones. O dejar este escote, o dejarlo más pequeño. Yo voy a dejarlo un poquito más pequeño. Pero esto ya es a gusto. Luego va a ir un tirante. Por lo tanto, nos da igual que nos quede un poquito estrecha la sisa. Porque luego lo vamos a hacer. Vale, ya tendríamos esta parte. Y tendríamos esta parte. Los siguientes que voy a recortar son estos bolsillos. Podemos descoserlos. Quien tenga paciencia de descoser, estupendo. Y que no, lo cortamos aquí al borde. Y lo vamos a poner aquí. Cortamos el otro. Y lo colocamos. Pues uno puede ser arriba y este lo puede ser abajo. ¿Qué pasa? Que esta anchura de pierna no nos cabe en el cuerpo. Por lo tanto, tenemos que cortar otra tira para ensanchar. Porque esto se nos queda, si tenemos de cadera, por ejemplo, 50 centímetros, pues es que nos faltan, fíjate, nos faltan 10. Entonces vamos a poner ocho por aquí y ocho por aquí. Esto lo reservamos para luego. Y de otro vaquero que tengamos, vamos a sacar otra línea recta. Este me parece que es más alto, así que voy a usar este trozo. Línea recta. Y voy a dejar, y voy a sacar 10 centímetros. Y hago lo mismo en esta pierna. Cogemos, y hacemos, esta por ejemplo, esta pinza, la voy a aprovechar porque me parece que puede resultar o no. En este caso, porque voy a intentar a ver si puedo solucionar esta botonadura de otro pantalón y adornar así el pelo. Ahora, esta largura, nos falta un poco aquí, por lo tanto, tenemos que cortar otro poquito más de esta pieza. Vamos a montar la pieza larga, aquí, aquí, y un trocito a cada lado de esta. Vamos a coser la pieza, vamos a sobrehalar, para luego montar en los costados. Vamos a poner la pieza, unimos aquí, ponemos alfileres, cuanto más las costuras nos queden, creo que puede resultar más bonito. Esta la ponemos aquí. Esto igual lo podemos dejar hasta un poquito desplecado. Luego lo hacemos. Lo voy a dejar así, sin más. Y este trozo, podemos hacer dos opciones. O la costura arriba, o igual la ponemos abajo. La vamos a poner, en este caso, arriba, porque quiero que quede distinto. Lo ponemos aquí. Y vamos a ver si aún así nos va a llegar. Yo tengo de cadera 99, 100, me da igual, y nos tiene que dar 50, nos va a sobrar, pero lo quiero un poquito holgado. Aquí me da 52, 52 centímetros. Por lo tanto, para que no nos quede justo, 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 sino que nos va a ir. Luego, vamos a poner un bolsillo. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y este a lo mejor lo pongo en la parte de atrás. Me ayudo con alfileres. Paso un despuntito. Y este lado, aquí podemos poner también, en la parte de atrás, un bolsillo. Digo la parte de atrás, porque tiene menos cuello, y es que tiene más cuello. Es una forma de saber, a simple vista, cuál es la de adelante y la de atrás. Así que cuando vaya a la máquina, coso esta costura, la otra, y voy a unir también, cara con cara, y uno. Vamos a la máquina, a coser y sobre hilarlo todo a lado. Ahora, vamos a hacer los bolsillos. Por esta parte de aquí, los voy a dejar sin coser. Voy a coserlo por la misma parte, por la misma donde estaba el pespunte de antes. Marcha atrás. Y ahora voy a hacer el otro. El que he puesto aquí. Voy a poner un alfiler para que no salga rectito. Bueno, ahora, quito estos alfileres. Ahí me encanta cómo está quedando. Estos trozos le están quedando súper chulísimos. Vale, seguimos. Hay que hacer lo que es la sisa. Lo voy a sobre hilar y lo voy a atar un bordecito así sin más. ¿Vale? Voy a sobre hilarlo. Voy a coserlo. Lo voy a volver un poquito aquí. Con pespunte recto, doblo un poquitín. Así, todo. Pero, lo siguiente que voy a hacer es aprovechar esta cinturilla. La voy a cortar un poquito más abajo. Y voy a ponerla aquí. Tenemos que tener en cuenta que esto que hemos dejado tan ancho para no tener problemas, o una de dos. Hacemos un pliegue aquí, que no tiene por qué quedar mal. O, sencillamente, pues, ¿qué hacemos? Lo ponemos aquí al borde. Esto lo vamos a dejar de adorno. Bueno, es que este tipo de cosas, digo, de que tenemos cosas distintas, que tenemos aquí un ojal y aquí tenemos un botón, pues, podemos dejarlo aquí y hacer una unión. Entonces, como esto es más ancho que la trabilla, pues, vamos a cortar el escote para que nos resulte de la misma anchura que la trabilla y así no tenemos problemas. La sisa, como ya la tenemos hecha, no la vamos a tocar, pero sí el escote. Entonces, la dejamos a esta anchura y la espalda exactamente lo mismo. Aquí tenemos dos opciones. Que esto ya es imaginación de cada uno. Yo voy a dejar todo esto para que cuando se lave todo esto, hacemos unos cortes. Y así, cuando la primera vez que lo lavemos, se nos va a sacar todo esto lleno de flecos. Ahora, luego seguimos otro poquito más y ahora vamos a hacer esta parte. Vale, una vez que tenemos ya el adorno hecho aquí, que esto va a quedar fijo para que quede bonito. Una vez que planchemos, esto no se vuelve, ¿eh? Esto va a quedar muy bueno. Pues ahora sí que nos lo tenemos que probar y regular la altura de la parte de atrás. ¿Sabes? Así y así. Esto nos lo probamos. A mí me encanta esto así de poner de piezas, trozos. Esta etiqueta también la podemos poner aquí o aquí o aquí o no sé. La voy a coser un poco. La voy a usar solamente en esquinas, porque como está en la letra, se va a quedar un poco, vamos, que voy a tener problemas con la aguja. Entonces, le voy a dar tres puntaditas en cada esquina. Así. Así. Y así. Así nos olvidamos de hacerla a mano, podemos hacer a máquina, que a mí coser a mano cada día me gusta menos. Ahora lo pruebo aquí atrás. Vamos a sujetarlo con un pequeño alfiler. Le voy a dar un planchadito y vamos a ver el resultado. Me encanta. A ver qué carne queda. Bueno, que me siento una colegiala. Me encanta el resultado. De un vaquero, hacer un peto, un vestido, como queramos llamarlo. Me encanta como ha quedado. Me siento juvenil. Un beso. El domingo que viene os enseño a hacer otra cosa. Adiós.